Dale Chilú, 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 chilú Sal Dale, Margo andá a buscar a las otras Dale, dale andá a buscar a las otras, vos Ten no para acá No, no para nada andá a buscar a las otras Dale ¿Quieres manzana? Alí, 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 pindijo amargo La cena Hasta que te repario, coordinario Mataco, vienes arriba Digan Le repito